Necesitado, me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muéstrame el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste. Entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que ahora está peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha enfermedad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, hoy yo quiero vivir un día a la vez. That's all I'm asking from you Just give me the strength to every day What I have to do Yesterday's gone, sweet Jesus And tomorrow may never be mine Lord, tell me today Show me the way one day at a time Do you know the way you are from a man? Well, Jesus, you know you are looking below That it was now that day Pushing and shaving Crowding my mind So for my sake, Lord This will take one day at a time Yesterday's gone, sweet Jesus And tomorrow may never be mine Lord, tell me today Show me the way one day at a time Ayúdame Hoy yo quiero vivir Un día a... 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 Visto ayer, visto hoy, visto siempre, alabado sea el Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Y alabamos, te bendecimos. Damos gracias, Padre eterno. Damos gracias por tu amor. Damos gracias, Padre eterno. Damos gracias por tu amor. ¡Visto ayer, visto hoy, visto siempre, alabado sea el Señor! Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. 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 ¡Qué bonito es, qué bonito es! ¡Qué bonito es, qué bonito es alabar al Señor! ¡Ven hermano, vamos a alabarle! ¡Qué bonito es, qué bonito es alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es amar al Señor! ¡Ven hermano, vamos a amarle! ¡Qué bonito es, qué bonito es amar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Ven hermano, vamos a ofrecerle! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Ven hermano, vamos a servirle! ¡Qué bonito es, qué bonito es servir al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es ofrecer al Señor! Ven hermano, vamos a generarla Qué bonito es, qué bonito es generar a María Qué bonito es, qué bonito es generar a María De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos salir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores brillantes Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Saciaremos, saciaremos la fe a la roca del rey que no muere Humilosos, humilosos, llevemos a Cristo un alma y mi alma Difundiendo la luz que ilumina la gracia divina del gran ideal Difundiendo la luz que ilumina la gracia divina del gran ideal ¡Ave María! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! Bendición y Jesús, Ave María. Ave María, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, en la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Canto con gozo en mi corazón, canto con gozo a mi salvador, canto a mi Cristo, pues Él me salvó, Cristo me ayuda en la tentación. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, en la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, no, nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, en la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Música Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Música Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanza hasta el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor. Música Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has criado por amor Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor ¡Gracias! 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 Si en tu camino solo existe la tristeza Y el llanto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría en esta tierra Busca la hermana más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el mismo sol En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres vocing, puede sorprender unhappy Mientras recorres la vida Nunca tú solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Adiós, reina del cielo Madre salvador Adiós, oh madre mía Adiós, adiós, adiós De tu divino rostro Me alejo confesar Permíteme que vuelva Tus plantas a besar Adiós, reina del cielo Madre salvador Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Déjate, oh María No acierta el corazón Te lo entrego, Señora, dame tu bendición. Adiós, adiós, Virgencita milagrosa, sabes bien que te quiero con el alma. Una vez más, déjame mirar tus ojos, para recordarte siempre, Virgencita de San Juan. Adiós, adiós. Niña linda, niña hermosa, tuya me voy. Pero me llevo una cosa, llevo tu amor, lo llevo dentro del alma. Te prometo, niña linda, que nunca te olvidaré. 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 Democracia al Señor, democracia, democracia, al Señor. Y a todas las horas los hombres cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Les pido en fudador, les pido en fudador, les pido en fudador. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. No, 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 nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, o en el día de pruebas, Jesús Cristo nunca me deja parar. Manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido. de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez